Nos sentimos a gusto y contentos porque por fin se tomó en cuenta a los alumnos, a los jóvenes. La verdad hay muchos jóvenes que necesitan el apoyo. Están batallando sus padres y no todos habían sido beneficiados. Me siento muy bien por mis alumnos porque hay niños de muy bajos recursos que no tienen la manera económica a veces ni para tomar un desayuno. Entonces pienso yo que con la beca les va a favorecer un poco por la cuestión del traslado para los camiones o comprarse algún útil. Para mí estoy agradecida en este sentido que contemos con un apoyo económico que respalde la economía familiar. Es una gran oportunidad para ellos para poder solventar un poquito más sus gastos, ya sea de transporte, útiles y que vengan a beneficiar en el pro de los mismos niños.